¡Bravo! 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 Pagante, pagante, caminante, de la samba, con fuerza, plaza, pala, con fuerza, pala, con la cabeza, levanta bien la cabeza y mira, reiré al tonto, porque todo el mundo es grande. Pagante, pagante, caminante, de la samba, con fuerza, pala, con fuerza, pala, con fuerza, pala, con fuerza, pala, con la cabeza, levanta bien la cabeza y mira, reiré al tonto, porque todo el mundo es grande. Gracias.